Nadie comprende lo que sufrió, tanto pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si tú alguna vez hubieras dado que adorás. El mar, que se pone en mi corazón, las veces que me has visto llorar hasta el fría de tu amor. Me he buscado por los días y voy, y no te puedo hallar. Para que quiera tus besos y tu labio no me tiene que besar. Salsa Lolita Somos sol Ritmo conmigo Salsa Lolita Ritmo conmigo Bota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!